De una nota, como bien decía, de un medio irradiado, donde se me consultaba por lo que es la planta de flentes cloacales, que nuevamente es novedad y noticia, no por el buen funcionamiento, sino por el mal funcionamiento, donde vecinos habían publicado y hecho unas filmaciones en la desembocadura, lo que es el difusor de la planta, donde va el arroyo de las achiras y después el arroyo de cura. La verdad que sorprende porque uno trata de tener toda la contemplación y la buena predisposición de no politizar lo que es este tema tan importante ambiental, que es una lucha que viene hace mucho tiempo y trasciende a la dirigencia política. Pero bueno, llega un momento, nosotros presentamos en marzo una declaración de emergencia ambiental, puntualmente por el tema de la planta de flentes cloacales, que eso no se trata de declarar y que haya una emergencia sanitaria, no, se trata de que fondos municipales y que toda la estructura municipal se ponga a disposición de esa problemática a los fines de tener una respuesta rápida del Estado, sino pareciera ser que el Estado es una babosa, que camina despacio y que los problemas no se solucionan. Esto fue en marzo, hasta el día de la fecha nos encontramos de nuevo con la misma situación y muy poco avance. Ha habido capaz algún esfuerzo del área de Hacienda en el cual se comprometió Santiago a girar fondo. Eso pasó, es cierto, pero hasta el día de la fecha seguimos en la misma situación. Sin dejar de mencionar la falta de respuesta de algunos funcionarios, porque en el expediente se pidió información, documentación precisa, datos técnicos, para después hacer una evaluación de la situación en la que nos encontramos y no simplemente ver por imágenes. Y todavía tampoco tenemos respuesta. O sea, desde el marzo que presentamos la declaración y que sí hemos pedido un informe, hasta el día de la fecha, creo que han pasado más de 6, 7 meses, tampoco nos han traído la documentación necesaria para realmente estar en conocimiento real y técnico de la situación de la planta de los alimentos locales. Por el otro lado, nos enteramos que se reúnen con el foro ambiental, un foro que surge también por la inacción del Estado en temas ambientales y que, bueno, se reúnen con el foro y a nosotros como concejales tampoco nos convocan. Entonces, toda esa ida y vuelta, las cuestiones de que uno entiende de que el oficialismo dice ser un gobierno plural, participativo, en el cual es transparente y que todos tenemos que participar en esta problemática, en el expediente administrativo. Y en la práctica, nosotros, por lo menos en nuestro bloque, nos sentimos abilados. ¿Han tenido, más allá de los pedidos formales y de la información formal que tendría que llegar a ustedes, ¿han tenido la posibilidad de hablar de forma informal, que se yo, con los funcionarios y que te expliquen qué es lo que está pasando o por qué no se dan soluciones? Mira, Andrés, sí, de verdad, sí, yo me veía, Susana Villamonte ha venido a la Comisión de Ambiente, han dado algún tipo de información en forma verbal, me he comunicado por WhatsApp con Iván Mataiti, se ha puesto a disposición a venir a charlar, yo, la verdad que, yo puedo charlar con todos los funcionarios, pero me parece que el ámbito deliberativo, el ámbito donde realmente, en un tema tan importante como ellos plantean el tema ambiental, me parece que hay que trabajarlo en el expediente que corresponda, con documentación certera, donde podamos convocar a técnicos, yo soy abogado, no puedo opinar de todo, sino me transformo en un opinólogo, yo debo tener una documentación respaldatoria para poder convocar a técnicos que realmente digan cuestiones que son, inclusive, hasta de difícil entendimiento por la fórmula, digamos, porque a mí me hablan de DBO o DBA o algo así, y la verdad que no entiendo ni la nomenclatura, ni tampoco voy a saber relacionar en el ambiente o por qué se llega a esos números, con lo cual me parece que si quieren ser serios, quieren que la gente tenga confianza en ello, cosa que con el Comité del Agua intentamos hacerlo, o sea, que la gente tenga confianza de que el agua es potable, cosa que así, el agua es potable y hay que dar tranquilidad, pero hay cierto descreidimiento en la sociedad, para que eso se genere la confianza y la gente comienza a creer, me parece que tiene que ser realmente participativa y plural, no este eslogan, y por eso salió del eslogan Municipio Saludable, que solamente parecieran ser título, así que bueno, eso fue un poco en resumen de lo que uno plantea. Gracias. 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 Gracias.